¡Muchas palmas! ¡Muchas palmas! ¡Muchas palmas! ¡Muchas palmas! ¡Muchas palmas! ¡Vamos acompañando! ¡Este es nuestro hermano! ¡Muchas, muchas, muchas muchas marchas! ¡Vamos! ¡Muchas palmas! Esa mano, esa mano es la calma que acompaña Mano que viene la calma, venga, la autor de la música Vámonos, camina Vaya banda, vaya Mucho, mucho, venga Ay, Dios, déjame, 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 déjame Venga, mano, déjame, déjame Venga, la mano, vamos Dejame la cara, dejame la jota, la jota, la jota Ay, esto que venga, vamos Ahora, eso que venga, vaya Ahí, vamos Ahora, eso que venga, vaya Vamos Ahora, eso que venga, me damos Eso que venga, ahí, no, con la primera Pero ya van a otra cosa Venga el campeonato Venga todo Estaba en forma, estaba en forma ¡Suscríbete al canal!